Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista, misionero al mundo hispano. Tengo preparado algo hoy, un mensaje que yo he querido enseñar. Y es una cosa que Dios me dio y estuve pensando en esto, porque veo que estamos en los últimos días, en un tiempo muy lejos del tiempo de Cristo. Estamos en un tiempo muy cerca de cuando vendrá el rapto. Y yo pienso que el rapto vendrá muy muy pronto. Y la Biblia nos enseña que en los últimos días muchos van a caer en la, lo que dice la Biblia, apostasía. Entonces yo pienso que estamos en un tiempo de apostasía en que muchos han caído del bien y ya están haciendo mal. Y me puso a pensar esto el otro día, mire, estamos en un tiempo de maldad. Muchos malos hay. Y hoy en día yo veo que hay muy pocos avergonzados. Muy pocos hoy en día tienen vergüenza de su pecado. Piensan hoy en día muchos de lo que hacen como si fuera una buena cosa. Mientras que la Biblia dice, no, no, no debes hacer esto. Y ellos no tienen vergüenza de la maldad que hacen. Vamos a comenzar hoy en 1 Juan 2, 28. 1 Juan 2, 28. Pero antes de ir a este pasaje, estuve estudiando mucho por traer, para traer este, este sermón, ¿verdad? Y estudié muchos versículos mientras que busqué en la Biblia la palabra avergonzarse, o avergonzado, o tener vergüenza. Porque hoy en día yo veo muy pocos avergonzados. Y pensando en esto, mi pensamiento era, mire, yo quiero dar muchos versículos. Para mí es más importante que Dios habla con nosotros. Yo sé que no hablo bien en español. Mi primer idioma era inglés. Nací aquí en los Estados Unidos. Ni idea tenía yo que tenía un poco de sangre española. Hasta que mi mamá me contó algunos años atrás, 5, 7 años atrás, algo. Mi mamá dijo que mi tarta, 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 abuela, o algo, o algo, vino de España. Y yo dije, wow, qué bien. Pero por años, mi familia anduvo en los Estados Unidos. No hablaron en español. Yo tuve que aprender este idioma por medio de ir a la escuela. También viví en Honduras por 7 años. Y yo sé que todavía no puedo hablar bien. Me da pena. Estoy avergonzado a veces que no puedo hablar mejor en español y expresar exactamente lo que quiero decir. Sé que me falta mi vocabulario. Hay muchas palabras que todavía no conozco. Ni idea que son, ¿verdad? Me hicieron un examen, ¿verdad? En la escuela en Honduras del idioma de español. Y me dijeron que Don Roberto, tú eres del grado 9, o algo así. Ni he salido de la segunda, de la escuela secundaria, supuestamente, y hablar bien en español. Pero con lo que Dios me ha dado, yo quiero predicar y enseñar bien la palabra de Dios. Y lo que trato de hacer en mis videos, en mis sermones, es dar más la palabra de Dios que mi propia palabra. Porque yo sé que lo que digo yo no importa. Hasta que hago yo errores gramáticas a veces, ¿verdad? Pero lo que importa es lo que Dios dice. Leo primero, antes de Juan, pero leo primero antes de San Luis 2, 13. Y lo que he hecho en este sermón, en la preparación de este sermón, es que yo tengo muchos versículos. Y me deseo es que nos habla Dios hoy con sus palabras. Por esto voy a dar muchos, muchos versículos de Dios. Primero de San Luis 2, 13 dice, Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. De que cuando recibiste la palabra de Dios que huiste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino como ella es en verdad la palabra de Dios, la cual también obra, oye bien, obra eficazmente en vosotros que creéis. Lo que es más importante que mis palabras, son las palabras de Dios de la Biblia. Yo quiero que tú entiendas lo que la Biblia dice. Y por esto, mi deseo hoy es dar muchos versículos de la Biblia. Porque la palabra de Dios obra eficazmente en nosotros. Entonces mi oración es que Dios puede obrar dentro de ti hoy. Espero que su palabra puede penetrar dentro de su corazón. Y lo que voy a decir hoy, y lo que voy a predicar hoy, es acerca de, ¿Eres tú abrogonzado? Quiero preguntar a ti. Quiero hacerlo personal. Oiga vos, ¿eres tú abrogonzado? ¿Hay algo en su vida que es muy abrogonzoso? ¿Es una vergüenza su modo de vivir o hablar o algo? ¿Hay algo en su vida que Dios no quiere? ¿Debes arrepentirse tú y andar mejor bien? Bueno, tengo siete puntos hoy. Y quiero preguntarte, ¿Eres abrogonzado? ¿Hay algo en tu vida vergonzoso? Vamos al primero de Juan 2.28. Primero de Juan 2.28, primeramente leímos, y ahí dice, Y ahora, ejitos, permaneced en él, para que cuando él apareciere, tengamos confianza, y no seamos avergonzados ante él en su venida. Bueno, Juan es un apóstol que más habló con los judíos que los gentiles. Ya sabemos que nuestro apóstol hoy es Pablo. Pero hay algunas cosas bonitas en Juan. Algunos están diciendo, está hablando Juan aquí de la venida del Cristo, está hablando de Armagedón. Pero yo me gustaría usar este pasaje y usarlo en pensar del rapto, porque al rapto va a aparecer Jesús para nosotros que somos salvos y vamos a salir al rapto. Y está diciendo aquí Juan, mire, tú no debes ser avergonzado cuando viene Jesús. No debes ser avergonzado ante él en su venida. ¿Qué significa? Bueno, un cristiano no puede perder la salvación. En internet, en YouTube, hay algunos predicando que si yo ando en pecado, no vas a ir al rapto. No, esto no es así. Si eres de verdad salvo, estás sellado con el Espíritu Santo y tú vas a ir al rapto. ¿Ok? Todos los que son salvos van al rapto. Así es la enseñanza de la Biblia. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que tú puedes ser salvo y también puedes ser descargado. Puedes ser un cristiano verdadero, pero uno que anda en pecado. Y si tú eres así, al rapto tú vas a estar avergonzado, porque vas a ir, pero vas a ir avergonzado porque Jesús te halló en algún pecado. Por esto es mejor si somos salvos que apartamos completamente del pecado. ¿Amén? Y andamos rectos, andamos bien para que no seamos nosotros avergonzados. Bueno, la pregunta que tengo yo hoy, primeramente, que quiero preguntar es, ¿eres tú avergonzado? ¿Hay algo en tu vida que es muy malo, que debes quitar, que debes echar fuera? ¿Hay algo que has hecho? ¿Eres culpable de algo y que debes ser avergonzado? La cosa que yo he visto hoy, y para mí es muy triste, es que hoy en día en el mundo en que vivimos, hay muy pocos que tienen vergüenza de su pecado. Muchos hoy en día, en vez de sentir mal por el pecado que hubieron hecho, hoy en día muchos jactan de su pecado. Estuve yo en una escuela secular, en la escuela secundaria, ¿verdad? Y gradué de Oklahoma, y yo recuerdo, ni fui salvo en aquel tiempo, y yo recuerdo cómo eran los jóvenes, los barroncitos, malos, siempre anduvieron jactando de cuántas mujeres tenía, y cosas así. Ni tenían vergüenza de su pecado. Y lo que yo veo en el mundo de hoy es falta de vergüenza. Empecé a pensar en estudiar este tema, porque el otro día estuve hablando con mi esposa y pensé en esto, ¿sabes qué? Una cosa que no he visto yo por mucho tiempo es ver a otra persona avergonzada hasta que ponen rojo sus mejillas. Esto se llama ruborizar o sonrojar. ¿Cuándo era la última vez que tú has visto a una persona que se sonrojó, que se puso rojo sus mejillas? Yo recuerdo como un niño en la escuela, si uno hizo mal, estaba avergonzado y se puso muy rojo sus mejillas. Y yo recuerdo que durante mi vida he visto esto, pero en los últimos días, 15, 20 años, yo no recuerdo la última vez que yo vi a otra persona que se sonrojaba, que se sonrojó. ¿Sabes qué es esa palabra, verdad? ruborizar, poner rojo sus mejillas. ¿Por qué es así? Porque una persona es avergonzada. Yo veo que hoy en día hay muy pocos avergonzados. ¿Qué tal? ¿Por qué es así que hay menos gente avergonzada en el mundo que antes? Bueno, yo pienso es porque vivimos en tiempos más pecaminosos. y cuando una persona es más pecaminoso, menos es avergonzado o apenado. Vamos a Ecclesiastes 8.11 porque esto pienso muestra el día en que vivimos en este tiempo de apostasía. Ecclesiastes 8.11 Por cuanto la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida, entonces el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entrado para hacer mal. ¿Oiga bien lo que dice? Cuando uno peca y no pasa nada, uno así piensa, bueno, no me pasó nada cuando pequé, entonces yo voy a pecar más y pecar más hasta que la persona es tan pecaminoso que no siente mal por su pecado. La Biblia nos da abertencia de esto. Dice que debemos seguir a la conciencia porque si no podemos ¿qué? ¿Cómo es la palabra? Cauterezar o algo así. Dañar su conciencia y es más difícil sentir mal por lo que has hecho. Es más difícil sonrojar. Es más difícil tener pena de algo es más difícil ser abrogonzado. A ver si me puedes entender. Lo que estoy tratando de decir es que yo veo el mundo de hoy menos gente que sienten mal por su pecado. Vivimos en un mundo y en un tiempo en que hay gente que sienten bien cuando pecan y se enojan contigo cuando ellos pecan y tú dices no, esto era pecado. En vez de decir gracias por contármelo y poner rojo sus mejillas ellos dicen no, tú eres el malo por hablar contra de lo que hago y lo que hacen ellos es gran pecado. Vivimos en un tiempo en que la gente están muy enojados contra los justos porque ellos son tan malvados ¿me entiendes? Pecaminosos pecadores grandes y hasta que jactan de su pecado y por esto nunca van a ser avergonzados y lo que yo quiero hacer hoy es enseñarle que dice la Biblia de esto y que a veces necesitamos ser avergonzados bueno vamos otra vez a segundo Timoteo 3 segundo Timoteo 3 yo veo aquí el mundo en que vivimos hoy dice que es en los postreros días o los últimos días bueno estamos en los últimos días y dice en segundo Timoteo 3 1 y adelante esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos ¿por qué? porque vivimos en tiempos en que hay gente muy pecador muy pecaminoso gente que no sienten mal por lo que hacen hacen mal sin pensar no sienten mal cuando hacen mal no son avergonzados 2 porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a sus padres ingratos sin santidad sin afecto natural implacables colombinadores incontenientes incontenientes crueles aborrecedores de los que son buenos traidores así es muy grande hoy en día yo veo a las noticias aquí en los Estados Unidos yo veo a los políticos y los que hacen mal y que han quebrantado la ley ahí no pasa nada ellos no tienen miedo ellos piensan bueno somos más arriba de la ley podemos pecar sin vergüenza no debes ser avergonzado porque tú eres malo dice temerarios hinchados amadores de deleites más que amadores de Dios teniendo la apariencia de piedad más negando el poder de ella a los tales también evita pero mire lo que dice versículo 9 versículo 9 más no irán muy adelante porque su locura será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos uno anda en pecado en tal forma algún día lo que ellos habían hecho todos van a saber y la cosa para mí que no entiendo es que cuando uno hace mal por ejemplo un político es un adultero y va con otras mujeres en vez de su esposa ahora llega uno y viene en las noticias y dice mire este hombre fue capturado en la cámara tomó foto de él con otra mujer y el hombre dice aquí aquí no importa y todo el mundo sabe y él no está avergonzado antes si si salió algo así quedó muy avergonzado aquel pero ahora hasta que jactan yo soy político que ha tenido muchas mujeres que importa cállese tú eres el malo por hablar de lo que yo he hecho no él es el malo por haber cometido adulterio y para mí es muy triste ver que muy pocos están avergonzados de sus pecados a ver si me entiendes ok vamos a ver o yo quiero darte lo que la biblia dice en cuanto de o acerca de avergonzarse y yo quiero preguntar eres avergonzado en cuanto de en cuanto de los siguientes número uno en cuanto de pecado la cosa que me gustaría decir a ver si puedo decirlo busco mientras que hablo maneras a hablar y decir más 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 fuerte pero me escapan las palabras por esto es difícil predicar en español pero hay hoy en día mucha gente que andan en pecado y antes cuando yo era joven cuando uno pecó y fue descubierto este pecado la persona que hubiera cometido tal cosa siempre anduvo avergonzado siempre ruborizó su cara siempre se sonrojó tal persona y sentían mal por su pecado pero lo que yo veo hoy en día es muy poco que sienten mal por su pecado muestra que la sociedad es ahora suciedad porque la sociedad de hoy es una sociedad no de gente moral pero de gente muy muy malo muy inmoral muy pecaminosa la biblia nos enseña en números 32 23 el último parte dice y sabed que os alcanzará vuestro pecado cuando uno va pecando otros van a escuchar de esto tú no puedes pecar y pensar y nadie va a saber antes tenía miedo tenía temor el pecador que otros pudieran escuchar de su pecado ahora no existe este temor hoy en día no sienten mal por lo que hacen te voy a dar un ejemplo muy personal tengo en mi familia alguien en mi familia uno que amo mucho fue divorciado aquel aquel o aquella no voy a decir cual pero esa persona ya no está casado y esta persona pues me contó a mi yo no me voy a casar otra vez pasé por muchas pruebas mientras que estuve casado entonces ya no voy a casar ya solo voy a vivir con otra persona y yo dije a esa persona de mi familia oiga no esto es pecado no te sientes avergonzado por esto y me dijo no no está bueno es mi vida y hago lo que quiero no importa si por nico no importa si ando haciendo mal no no siento mal y yo veo que el mundo de hoy no es el mismo que el mundo en que yo fui crecido verdad en que yo me creí es muy diferente antes tenían miedo vivir así antes muchos fueron bien avergonzados vivir juntos teniendo sexo y fornicando sin ser salvo pero hoy aceptan todos y por esto no sienten mal doy otro ejemplo mi abuela nació en 1920 algo mi abuela dijo que cuando ella nació y creía ella dijo que la palabra divorcio era mala palabra nadie pudiera usar esta palabra divorcio porque era muy malo me dijo que una vez ella de como siete años o algo dijo a otro y ellos son divorciados y su mamá gritó Lucy venite ahora mismo y ella dice si mamá y la mamá agarró abono y puso en su boca hasta que salió burbuja y dijo ahí está limpiada su boca nunca usa esa palabra malvada dijo y cual era la palabra divorciarse era muy fea si uno anduvo divorciado en aquel tiempo andaban avergonzados y todos miraban a esta persona y decían oh pecado hoy en día uno se divorcia nadie dice nada ve como ha cambiado entre una generación lo que antes era malo y nadie quería porque era una cosa avergonzosa hoy en día lo hacen sin pensar y hoy en día miramos muchos que pecan y hacen muchos pecados y ni piensan mal de lo que han hecho quiero que vayas conmigo a dos pasajes puedo hablar de esto y muchas cosas más pero necesito hablar de las de los otros puntos pero quiero que veas conmigo Estras Estras 9-6 en el antiguo testamento miramos como cambió Israel Israel hizo mal y salieron en cautividad salieron de la cautividad y sentían mal por sus pecados hasta que dijo Estras en capítulo 9 versículo 6 y dije Dios mío confuso y avergonzado estoy para levantar oh Dios mío mi rostro a ti porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta los cielos dice mire en inglés dice estoy avergonzado y dice y son rojos dijo hasta que dice que ya no quiero pecar siento mal por mi pecado esto era Estras diciendo como sentía toda la nación de Israel en aquel tiempo que ellos si sentían avergonzado por haber pecado contra Dios ahora vamos a ver algunos años después y aquí está otro profeta podemos llamarle en Jeremías 6.15 y en Jeremías 6.15 está hablando Dios y dice de Israel ahora son así a ver si me puedes entender Estras dijo como nación Israel nosotros somos bien avergonzados por haber pecado contra ti Señor ahora estamos en el tiempo de Jeremías muchos años después y Dios del cielo dice Jeremías así son la gente de Israel miren lo que dice versículo 15 han se avergonzado de haber hecho abominación no por cierto no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza por tanto cayerán entre los que cayeron cayeron cuando los visitaré dice el Señor imagínese el Señor está en el cielo diciendo estoy bien enojado bien triste ver mi pueblo Israel que antes estaba bien avergonzado por su pecado ahora tan malvados son Dios dice ni pueden tener vergüenza ni pueden avergonzarse ni pueden sentir mal que significa que la sociedad en total ha apartado de Dios anduvieron en tiempo de apostasía aquí estamos hoy en día la iglesia empezó bien durante el siglo de la iglesia pues la iglesia hizo mucho en predicar y hasta que los que ni fueron salvos los inconversos sabían la diferencia entre mal y bien y cuando uno que ni fue salvo pecó sentía mal por su pecado pero hoy no hoy no hoy vivimos en una sociedad que ni puede tener vergüenza es muy triste para mi yo quiero preguntarte hay en tu vida algún pecado que estas haciendo que esta mal si existe esto sabes que tienes que hacer echarlo fuera servir a Dios sentir mal por su pecado tener vergüenza no voy a mencionar los pecados tu sabes si estas culpable de un pecado o no tu sabes lo que es ahora sientes mal si sientes mal por tu pecado hay que venir a Cristo y decir lo siento señor y andar mejor eso es lo que Dios quiere estoy hablando a los que son salvos si tu no eres salvo espere yo te voy a hablar al fin de como ser salvo segundo yo quiero preguntar de esto los que piensan solo de si mismo solo piensan de si mismo los soberbios vamos a salmos 119 119 has conocido tu gente así yo si yo he conocido gente hoy que solo piensan en si mismo y están tan llenos de soberbio que ellos solo piensan en su carne ellos dicen yo primero y usted después pues hoy dicen yo primero y usted después quizás todo que quieren hablar es de si todo que quieren hacer ellos es agradar a su carne no importan a otros solo importa lo que ellos tienen y hacen y todo en salmos 119 78 leímos de tales personas sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han caluminado yo en pero meditaré en tus mandamientos este hombre David estaba diciendo oh que los soberbios pudieron ser avergonzados porque cuando una persona es así y solo piensa en sí mismo y no en otros ya es una persona mala una persona que ha caído y una persona que no quiere ser avergonzado solo piensa en sí pensando yo soy el mejor yo estoy más arriba que los demás todo es de mí para mí y yo soy la más importante en el mundo tú eres nada nada pero la gente que piensan así son gente mala que dice la biblia de tales personas debemos andar así debemos ser soberbios y pensar que todo es para mí y yo importo más que los demás no una persona que anda así debe ser avergonzado la biblia enseña que debemos amar otros debemos servir a otros poner otros primero antes que nosotros mismos y para mí es una cosa muy triste ver gente que son orgullosos de sí mismos pensando que ellos bueno en inglés digamos que ellos piensan que sus bueno no voy a decir esto que ellos piensan que ellos son más que valeroso de otros más valeroso de otros el libro de Job habla de leviatán leviatán es un tipo de satanás y dice que satanás es el rey de todos los hijos de soberbia una persona sober de ser una persona la palabra que me gusta usar yo es orgulloso una persona orgullosa que solo jacta de sí mismo y no importa los demás sino ellos es una persona que no es avergonzado ellos piensan todo es para mí debemos andar así nosotros primero Timoteo 3 quiero leer esto algunos quizás van a preguntar por qué predicas tú Don Roberto este mensaje bueno yo he conocido en el ministerio los que dicen que son predicadores los que dicen que son ministros o sea misioneros y ellos solo piensan en sí mismos y están muy llenos de soberbio ellos son los que piensan yo soy el único predicador en el mundo y el mejor todos deben venir a mí y besar mis pies porque yo soy el único de Dios y yo veo a tales personas y yo digo wow que que vergüenza que uno es tan elevada en su mente verdad pero veo a tales personas y yo veo que que ellos tienen problemas y usualmente la gente que son así piensan tanto de sí mismo que ellos atacan a otros y ellos hacen mal a otros atac atacar atacan bueno no sé si lleva sed pero quieren atacar a otros y yo digo mire esto no debe ser esto debe ser y yo he tenido en mi ministerio gente que me ataca tú puedes ir a youtube en inglés y ver otros que atacan a mí por ninguna causa y es una vergüenza que uno dice que es un cristiano pero su tiempo está gastado en atacar a otro cristiano cuando ellos deben ser fiel en predicar la biblia y no hablar mal de otros y vamos a llegar ahí más pero mira esto mire a primero de temoteo 3 la biblia nos enseña cómo debe andar un predicador 4 que gobierna bien su propia casa que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad porque el que no sabe gobernar su propia casa cómo cuidará de la iglesia de dios no neófito porque hinchándose de orgullo ahí está lleno de orgullo no caiga en condenación del diablo dice versículo 7 y es ministerio que tenga también buen testimonio de los de afuera porque no caiga en vituperio y un lazo del diablo el diablo quiere que la persona que dice que es un cristiano está lleno de orgullo porque van a caer y yo veo muchos que dicen que son predicadores que han caído en el orgullo son muy orgullosos y piensan que ellos son mejores que todos y ellos tan llenos de orgullo que son son orgullosos de sus habilidades y piensan que son más arriba de los demás y ellos van a empezar atacando a otros sin saber que esto deje a entrar a Satanás y Satanás va a destruir los que son bien orgullosos llenos de orgullo orgullo que dice la Biblia Jacobo 4 6 Jacobo 4 6 nos dice Jacobo Santiago dice más él da mayor gracia pero esto él dice Dios resiste a los soberbios pero da gracias a los humildes 7 ser pues sujetos a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros está bueno que somos soberbios claro que no Dios dice que debemos ser humilde yo como un cristiano quiero andar como la Biblia dice humilde porque si no soy humilde y lleno de orgullo y soberbio entonces yo soy aborgonzado y en vez de servir a Dios yo voy a servir solo mi mismo como dice la Biblia aquellos predicadores solo su panza su panza es su Dios dice solo prediquen por dinero porque aman a dinero y yo veo a talas personas y yo digo mire pobrecitos son una vergüenza ellos no prediquen la palabra porque aman a los demás y quieren ayudar y apoyar y cuidar el rebaño solo quieren golpear al rebaño y hablar mal y es muy triste ver gente así mire primero de Pedro 5 5 semejente vosotros los mansevos sujetos a los ancianos de tal manera que seáis todos sujetos uno al otro vestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes semejente vosotros versículo 6 6 humillaos pues debajo de la poderosa mano de Dios para que Él os ensalce cuando fuera tiempo echando toda vuestra congoja en Él porque Él tiene cuidado de vosotros bueno mucho más que me gustaría hablar de esto pero no voy a decirlo la única cosa que quiero decir es que es muy triste ver gente así tú conoces personas así quizás eres tú así tienes en su corazón orgullo de algo piensas que tú eras muy importante no debemos humillarnos verdad terminaré de este punto con proverbios 15 18 proverbios 15 18 mire lo que dice dice aquí 11 2 perdón proverbios 11 2 dice aquí cuando viene la soberbia viene la deshonra porque pero con los humildes es la sabiduría en inglés dice cuando viene la soberbia después viene vergüenza si tú eres uno así tu día de vergüenza vendrá tú quizás piensas que tú eres mejor de los demás y que tú eres más justo que otros tú eres como fariseo pensando que tú eres más mejor que los demás mire tu día viene tu día viene Dios te va a humillar si tú no estás dispuesto a humillarse y cuando viene este día de humilidad tú vas a estar bien vergonzoso entonces esto es abertencia mejor ser humillado ahora mismo de tu propia voluntad porque si no Dios te va a humillar ¿me entiendes? bueno otra cosa que quiero decir número tres estás avergonzado tú porque tienes tú un espíritu crítico crítico bueno este mensaje era mucho mejor y más fuerte en inglés lo siento espero que te hago bien en español muchas cosas que me gustaría decir pero no puedo hallar la palabra para decirlo fuerte ¿verdad? pero estoy tratando entonces ayúdame por favor yo conozco gente que dice que son cristianos que tienen un espíritu crítico ellos andan causando contiendas son gente que dicen que son cristianos pero su espíritu es tan crítico que ellos solo miran a otros cristianos y no pueden decir cosas buenas no pueden edificar no pueden ser simpáticos no ellos siempre buscan algo mal de otro para decir ah tú hiciste pues esto o tú eres malo y empiezan a atacar a otros y andan mal y causando contiendas ¿debemos andar así nosotros cristianos? la Biblia dice que no la Biblia dice que como cristianos debemos tener mismamente amar uno al otro y debemos andar juntos en amor hermenable no debemos atacar uno al otro la cosa que yo he visto que es muy triste es que hay muchos cristianos que solo quieren y solo viven a atacar a otros y yo digo que abro con sozo cuando yo veo tales personas ¿qué dice la Biblia de ellos? Proverbios 15 8 o 18 Proverbios 15 18 dice el hombre iracundo mueve contiendas mas el que tarda en enojarse apacigua la rencilla trato de hablar de los de espíritu crítico hablo de ellos que son de iracunda es decir ellos que enojan rápidamente has conocido tú personas así yo he conocido y en internet hay los que hacen sus videos en contra de Roberto Breaker y tú mire como están hablando ellos y su actitud y ellos este Roberto es un anticristo malvado y como hablan ellos mire esta persona solo quiere enojar solo quiere enojarse y rápidamente se enoja y quiere solo vivir para decir malas cosas ¿qué dice la Biblia de tales personas? bueno la Biblia dice que son abrogonzados 1 Corintios 6 no me queda tiempo de leer todo eso pero el otro día alguien me envió un correo electrónico en inglés diciendo Don Roberto hay en internet dos personas que tienen su canal en Youtube y ambos dicen que son cristianos pero ya están peleando contra ellos mismos y yo digo wow que vergüenza y el otro día en este mismo en este mismo correo electrónico me dijo y sabes que esto dijo yo voy a ir al corte en contra de él porque no me gusta como me ataca él y yo leo la Biblia y yo digo no no esto es una vergüenza mire lo que dice 1 Corintios 6 1 y adelante debe ir al corte secular un cristiano contra otro cristiano claro que no pero esto dijo que si va a ir y buscar abogado y buscar juez y que él quiere ir al mundo perdido y pedir a ellos juzgar entre él y el otro y ambos dicen que son cristianos mire lo que dice el apóstol Pablo 1 Corintios 6 1 osa alguno de vosotros teniendo pleito contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos Pablo está diciendo ¿por qué haces así? 2 o no sabes que los santos han de juzgar al mundo y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros sois indignos de juzgar en cosas muy pequeñas o no sabes que hemos de juzgar los ángeles cuanto más las cosas que pernicen a esta vida 4 por tanto si hubiera de tener juicios de cosas de esta vida poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia 5 por vuestra vergüenza lo digo el apóstol Pablo dice que vergüenza así dice ¿será así que no hay entre vosotros algún sabio ni uno que pueda juzgar entre los hermanos 6 sino que el hermano con el hermano pleita pleitea en juicio y esto delante de los incrédulos 2 dicen que son cristianos porque quieren ir a los incrédulos para buscar reconciliación esto es una cosa nefanda que vergüenza que un cristiano y otro cristiano no pueden juzgarse bajo de Dios y resolver sus problemas porque son así peleando uno con otro versículo 6 dice luego de todas maneras hay culpa entre vosotros porque tenéis pleitos los unos con los otros porque no sufrís antes el agravio porque no aguantáis antes ser desfraudados yo digo mire que vergüenza ver dos cristianos que odien tanto uno al otro que están echando amenazas diciendo yo voy a ir a los inconversos huesos o hueses para que ellos hacen algo contra ti y Pablo dijo no debe ser eso no debe ser es una vergüenza bueno vamos a segundo de tesalonicenses 3 segundo de tesalonicenses 3 mire lo que dice empezando versículo 1 resta puesta hermanos honrar por nosotros que la palabra del señor corra y sea glorificado así como entre vosotros y que seamos librados de hombres perversos y malos porque no tienen todos tienen la fe 3 más fiel es el señor que os confirmará y guardará de mal y tenemos confianza de vosotros en el señor que hacéis y haréis lo que os hemos mandado el señor inderece vuestros corazones en el amor de dios y en la paciencia expectación de cristo ahora mire versículo 6 ahora os mandamos hermanos en el nombre de nuestro señor jesucristo que os apartéis de todo hermano que anduviera fuera de orden y no conforme a la doctrina que él recibió de nosotros y mire vamos un poco más abajo lo que está diciendo esto versículo 11 porque oímos que hay entre algunos que hay algunos entre vosotros que andan desordenadamente no trabajando en nada sino ocuparse en curiosear ¿sabe que significa esto? solo andan a buscar como causar problemas contiendas pleitas y con su espíritu crítico buscan como pelear con otros cristianos ¿por qué viene esto? porque ellos son llenos de orgullo y soberbio que vergüenza este pecado viene de este pecado entonces otra vez te pregunto y pregunto porque para mí es muy importante pregunto ¿eres tú avergonzado? ¿eres tú culpable de tener esto? de no ser humilde ¿eres tú culpable de tener un espíritu crítico? ¿eres tú culpable de enojarse y tener iracunda y causar contiendas contra hermanos? ¿debes ser qué? si esto es tu pecado debes ser avergonzado versículo 14 ahí en 2 de Tessalonicenses 3 dice y si alguno no obedeciera nuestra palabra por esta epístola notada tal y no os juntéis con él para que seque avergüence si uno es un cristiano verdadero y anda mal este cristiano tú debes decir yo no puedo hacer nada contigo hasta que te arrepientes hasta que andas bien porque estás andando fuera de orden y yo quiero que sea avergonzado ¿eres tú tal persona? otra cosa es los que hablan cosas perversas esto es otra cosa quizás eres tú culpable de esto lo que estoy intentando hacer es buscar si tú eres culpable de algo ok tengo tres otras oportunidades para ver si tú eres avergonzado mi deseo es hallar el pecado tuyo verdad para que tú puedes arrepentirse y andar bien y quitar de su vida este pecado ¿cómo va? hemos visto a tres y ya estamos al número cuatro ¿eres ya avergonzado o todavía no? si no pues seguimos adelante vamos a Efesios capítulo 5 y quiero contarle de esto la Biblia dice que es una vergüenza oiga muy bien hablar de cosas hechas en secreto Efesios 5 12 dice así Efesios 5 12 porque lo que estos hacen en el culto vergüenza es aún decirlo ok ¿por qué menciono yo esto? bueno porque estamos hablando de lo que la Biblia llama avergonzoso las cosas que dice Dios en la Biblia son una vergüenza ok es una vergüenza hablar de cosas perversas y hablar de las cosas hechas en secreto como dice Efesios 5 12 aquí en los Estados Unidos a veces yo necesito escuchar las noticias porque yo quiero saber lo que está pasando en el mundo ok hace ya ahora más que dos semanas en que todos los días cuando yo miro a las noticias solo escucho que están hablando de cosas que supuestamente habían pasado en oculto tenemos un precedente aquí en los Estados Unidos y supuestamente según lo que ellos dicen quien sabe es la verdad si es la verdad o no no importa lo que importa es no debemos hablar de esas cosas pero hay un precedente en los Estados Unidos que se llama Donald Trump y las noticias están diciendo que había una ramera no hay otra palabra una mujer que dice que ella dormía con este precedente ella es una estrella de pornografía ella sale de muchas películas de pornografía y ella viene a las noticias y dice yo me dormí con el precedente varios años atrás y muchos en las noticias preguntaban a ella venir para una entrevista y ellos preguntaron ajá y que hiciste tú con él bueno él me llevó a su cama y ella explica todo que supuestamente quien sabe si es la verdad o no y que importa que supuestamente ella hizo en esta ocasión de fornicación ahora que dice la biblia de esto es una vergüenza hablar de las cosas dichas en oculto si pasaba o no no importa yo no necesito escuchar de esto porque es una vergüenza pero todos los días en la noticia hablan de cosas vergonzosas sin vergüenza ve el mundo en el que vivimos y a mi yo quiero vomitar pensando en estas cosas cuando yo tenía 21 22 años algo así en los Estados Unidos había un precedente que se llamaba precedente Clinton y en aquel tiempo yo fui con mi papá y mi abuela al estado de California para ver a mi tía y yo recuerdo que yo salí con mi tío con mi papá y yo en un carro con mi tío y nosotros estábamos esperando escuchando a radio y salió en el radio que el presidente Clinton tenía sexo con una mujer en la oficina presidencial de los Estados Unidos y él en el radio que se llamaba Rush Limbaugh dijo por más que una hora habló de esto y lo que supuestamente había pasado explicando en todos los detalles y yo recuerdo que tan incómodo sentí yo estar en este carro escuchando esto con mi papá esto es algo que ni mi papá me quería contar yo no hablaré con mi papá de tal las cosas ni a mi tío pero aquí estaba saliendo de radio cosas nefandas cosas perversas y estamos escuchando de esto y yo me sentí que vergüenza es vergüenza que aquel hombre Clinton hizo tal cosa pero es otra vergüenza que otro habla de tal cosa la Biblia dice que es vergüenza hablar de las cosas hechas en oculto pero yo yo conozco cristianos que quieran como es la palabra cuando uno quiere hablar de otro en inglés gossip verdad que quieren chismear es la palabra que quieran hablar yo conozco cristianos que dicen vengase usted sabe lo que pasó con aquel hermano y quieren y aman hablar de tal las cosas en secreto que pasaban en oculto cuando la Biblia dice no es vergüenza ni debemos mencionar lo que hicieron otros que vergüenza que dice proverbios 18 13 el que responde palabra antes de huir le es necesidad y vergüenza sabe que es no es solo mal hablar cosas perversas es una vergüenza cuando uno habla y dice algo y no sabe lo que dice que dice una necesidad dice algo muy muy estúpido que habla estupidez estupideces es una palabra mire primero de Pedro 3 16 porque don Roberto predica este mensaje porque yo quería compartir contigo lo que es vergonzoso según la Biblia pero también yo tengo en internet gente que hacen videos en contra de Roberto Breaker y dicen mentiras puras mentiras dicen de mi y dice que son predicadores y cristianos había un hombre que dijo este hombre Roberto hizo un video dice este Roberto Breaker es un mentiroso nunca terminó nunca salió nunca graduó de su instituto bíblico él es uno que estaba mentiroso nunca tenía su graduación de este instituto bíblico y yo vi este video y dije ¿por qué dice así? aquí mismo es dice que gradué de este instituto bíblico yo me gradué en el año 1998 ¿por qué? hay gente que quieren echar papas como dicen en México que quieren tirar guayabas como dicen en Honduras que quieren mentir de otros en decir cosas que ni son de la verdad para atacar y tratar destruir a otros ¿por qué lo hacen? para mí era una vergüenza escuchar esta mentira de aquel varón porque no tenía vergüenza él de decirlo yo quiero dar a él la oportunidad de arrepentir hacer otro video en que él dice yo me mentí de Roberto Breaker si él graduó de su instituto pero imagino que él lo va a hacerlo ¿qué dice la Biblia de esto? cuando uno habla mal de nosotros ¿qué debemos hacer nosotros? primero de Pedro 3.16 dice teniendo buena conciencia para que en lo que dicen mal de vosotros como de malhechores sean confundidos los que calumnían vuestra buena conducta en Cristo si uno habla mal de mí yo no me siento mal si hablan mal en contra de mí yo digo qué vergüenza que habían hecho esto pero yo no quiero ser avergonzoso y hacer lo mismo en contra de ellos lo que yo veo mucho es que muchos que están peleando cada uno está gritando al otro acusando al otro de algo que no había pasado es un gran gasto de tiempo mire lo que dice Tito 2.8 Tito 2.8 habla diciendo palabra sana que no puede ser condenada para que el que es del partido contrario se avergüence no tienen un malo alguno que decir de vosotros debemos andar nosotros diciendo la verdad porque si no el que dice mentira debe ser avergonzoso o sea has mentido tú has dicho algo malo bueno padecimiento es el número 5 el otro día uno me envió un correo electrónico diciendo Roberto yo yo me siento mal porque yo soy cristiano y yo no he compartido el evangelio con otros el otro día yo fui a visitar mi familia y me atacaban yo hablé de Cristo y di el evangelio y como amo a ellos y no quiero que van al infierno y me burlaban me dijeron no Roberto yo me sentí muy avergonzado bueno yo respondí mire no debes sentir mal por esto Dios desea que hagamos esto que predicamos a otros nunca debes tú sentir mal por sufrir padecimiento por la causa de Cristo actos capítulo 5 versículo 41 dice aquí están los apóstoles y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de que fuesen tenidos dignos de padecer afrenta por su nombre los apóstoles sufrieron padecimiento por la causa de Cristo no sentían mal ellos fueron felices que pudieron sufrir en nombre de Cristo entonces yo quería poner aquí también esto la Biblia menciona de no ser avergonzado primero de Pedro 4 16 pero si alguno padece como cristiano no se avergüence antes glorifica a Dios en esta parte amén y otro segundo Timoteo 1 8 ¿has sentido mal usted por predicar a otros? espero que no muchos me atacan en internet y yo no me siento avergonzado yo regocijo amén sufro por la causa de Cristo amén mire lo que dice el segundo de Timoteo 1 8 por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí su prisionero antes se participe de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios y versículo 12 dice por cuya causa asimismo padezco estas cosas mas no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día si vamos a sufrir y siempre vamos a sufrir siempre viene este sufrimiento o padezamiento debemos sufrir por andar bien y servir a Dios no por andar mal y los que están avergonzados no deben ser nosotros deben ser los malos otra cosa que quiero decir es estudiar o preparar preparar estas son cosas que la Biblia habla y mire lo que dice en 2 Timoteo 2.15 estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene que avergonzarse que traza bien la palabra de verdad la Biblia dice que debemos estudiar para que para presentarnos a Dios aprobado para no ser avergonzado has estudiado tu tu Biblia quizás me dices bueno Don Roberto todavía no estoy avergonzado ok cuando era la última vez que leíste tu tu Biblia uy Don Roberto ya ya avergonzado estoy todos los días debes leer tu Biblia tengo algunos que me dicen Don Roberto yo trabajo duro no tengo tiempo leer mi Biblia por esto miro a tus videos y yo digo bueno está bien que mires mis videos pero tú tienes que estudiar la Biblia quiere que estudies para que puedas predicar a otros mire 1 Tessalonicenses 4 11 Dios quiere que cada uno de nosotros leímos su palabra y si tú no estás leyendo estudiando su Biblia tú debes ser avergonzado 1 Tessalonicenses 4 11 dice y que estudies estar quietos y hacer vuestros propios negocios y que obréis con vuestros propios manos de la manera que os habemos mandado 12 y que andéis honestamente para que con los de afuera y que no tengáis necesidad de nada yo puedo ver y saber quién es que está estudiando su Biblia de verdad y no los que andan bien y que hablan honestamente si uno dice que es un cristiano y empieza a ser muy elevado en su mente y con su espíritu crítico empieza a atacar a otro cristiano diciendo mentiras yo puedo pensar en esta persona debe ser avergonzado porque él no ha leído la Biblia porque la Biblia dice que debemos estudiarlo para ser quieto no diciendo cosas perversas y para andar con buena conducta para mí parece que aquellos no están estudiando bien su Biblia por esto yo quiero enseñar lo que la Biblia dice la última cosa que quiero decir es salvación o como es que tenía ahí predicar yo necesito terminar fui un poco largo verdad pero mire lo que dice yo he conocido gente que ni tienen vergüenza y dicen que son cristianos y son los más peores cristianos en el mundo andan haciendo mal andan en pecado andan mintiendo contra otros son muy muy malos pero sin vergüenza y yo veo a ellos y yo tengo que preguntar son salvos dicen que sí pero por sus acciones hay que preguntar tienen correcto la salvación que dice primero de Corintios 15 34 despertar a la justicia y no peques porque algunos no tienen el conocimiento de Dios para ver vuestra vergüenza lo digo el apóstol Pablo está diciendo mire mire es tiempo de despertar tú de la iglesia de Corintios de Corinto Corintio mire muchos ahí ni conocen a Dios y es por usted es por tu causa porque no estás predicando el evangelio no estás enseñando a los perdidos como ser salvo en vez de predicar como la Biblia dice estás devocionando su tiempo en criticar y atacar a otros cristianos yo tengo en YouTube más que 700 videos y sabes que en cada uno de mis videos trato poner el evangelio cuando yo comencé esto mi canal en YouTube mi deseo era ganar almas a Cristo y enseñar a los cristianos como vivir para que no sean avergonzados entonces en casi quizás hay uno o dos que olvido dar el evangelio pero en casi todos mis videos doy el evangelio ¿por qué? porque yo veo que el evangelio es lo que salva y que nosotros debemos predicar bien el evangelio y como ser salvo una cosa que estoy mirando ahora mismo y para mí es una cosa muy triste yo veo en YouTube otros que dicen que son predicadores de la palabra mira a sus videos y sabes que miro nada del evangelio para mí esta es la vergüenza más grande que todo que uno dice que es un cristiano aún más un predicador del evangelio y no predica no predica el evangelio mirando a los videos de ellos en vez de hablar de Cristo y exaltar al Señor y mostrar al mundo perdido como ser salvo solo quieren atacar a otros cristianos y yo digo wow que horrible que horrible mire a Romanos 1.16 Romanos 1.16 el apóstol Pablo dice porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego no me avergüenzo del evangelio he tratado yo de predicar el evangelio en cada predicación que hago porque me deseo es ver gente salvo pero que vergüenza cuando miro a otros que dicen que son predicadores y ni predican nada de la sangre ni del evangelio traté de hacer este video para ustedes para vosotros para saber lo que la Biblia dice es vergonzoso pero también predico yo a los que dicen que son predicadores y yo quiero preguntar señor pastor señor señor predicador señor este misionero estás predicando estás predicando el evangelio si no debes ser abrogonzado y es tiempo ahora empezar aquí vengo a Daniel 12 2 Daniel 12 2 dice muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua esto es el fin del milenio cuando viene el juicio desde el trono blanco y dice la palabra de Dios que algunos van a tener vergüenza vergüenza perpetua en inglés en inglés dice eternal or everlasting en otras palabras vergüenza por toda la eternidad de que habla esto habla de los que son perdidos que no son salvos nunca habían aceptado al evangelio serán vergonzosos ellos y su vergüenza nunca va a terminar mientras que están en el infierno quemando por toda la eternidad ahí van a estar gritando que vergüenza que no recibía a Cristo aquellos no tenía vergüenza de sus pecados y este tipo de persona que dice que es un cristiano a él no importaba predicar a los perdidos solo quería mirar y hablar de otros cristianos a él no importaba padecer en predicar el evangelio sabes que cuando tú prediques el evangelio otros te van a atacar me han atacado a mí y a mí no importa yo busco en mi corazón y yo digo señor debo ser yo avergonzado y Dios dice no porque tú predicas el evangelio la vergüenza es de aquellos que atacan a usted y una cosa muy avergonzosa para mí es que yo he conocido gente y estaba muy cerca tan cerca de aceptar al señor estaban casi al punto de aceptar habían escuchado el evangelio y estaban pensando si si voy a aceptar a Cristo vino otro que dice es cristiano empezó a atacar con un espíritu crítico y decir malas cosas y aquel perdido dijo wow si esto es un cristiano ya no quiero ser y nunca aceptan al señor por el mal testimonio de otro cristiano para mí esta es la cosa más vergonzosa en todo el mundo cuando un cristiano no anda bien y no predica bien y los que no son salvos no reciben el bien no reciben el evangelio que es salvo y de quien es la culpa los malos cristianos vergonzosos eres tu vergonzoso fue poco largo disculpe vamos a terminar con filipenses 1 filipenses capítulo 1 versículo 12 mas quiero hermanos que sepas que las cosas que me han sucedido han contribuido mas para al provecho del evangelio todo lo que hizo el apóstol pablo era para el evangelio para que pudiera salir mas el evangelio dice en versículo 16 los unos predicaban que predicaban a cristo versículo 15 dice pablo los unos por la contención predican a cristo no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones el apóstol pablo dice habían cristianos que ellos quisieran añadir a mi padecimiento querían causarme aflicción porque porque él predicaba el evangelio yo también tengo mucha aflicción por predicar el evangelio pero yo no me voy a terminar mire lo que dice versículo 18 que pues no obstante en todas maneras o por pretexto o por verdad cristo he predicado en esto me gozo y aún me gozaré porque sé que esto se me tornará la salvación por vuestra oración y la suministración del espíritu de jesucristo según mi expectación ardiente y en mi esperanza que en nada seré avergonzado antes con todo de nuevo como siempre ahora también será engrandecida cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte el apóstol pablo dice yo sé que si estoy fiel en predicar el evangelio nunca voy a estar o ser avergonzado quiero terminar con esto 27 solamente que vuestro comportamiento sea cual conviene al evangelio de cristo para que o sea que venga os vea o que esté ausente oiga de vuestras cosas que estáis firmes en un mismo espíritu con una misma mente combatiendo juntamente por la fe del evangelio cristianos hoy no pelean junto con el evangelio olviden el evangelio muchos y se pelean uno contra otro el mensaje de hoy es que si quieres andar delante de dios sin vergüenza tú debes predicar el evangelio mire lo que dice versículo 28 y en nada espantados por vuestros adversarios lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición más para vosotros de salvación y esto de dios porque a vosotros os es concedido por cristo no solo que creáis en él sino también que padezcáis por él teniendo el mismo conflicto que vistes en mí y ahora oís estar en mí para mí yo sé que me van a atacar yo sé que siempre van a decir malas cosas en contra de mí por predicar el evangelio para mí no importa yo quiero andar bien no tengo vergüenza algunos me han enviado correo electrónico diciendo doctor Roberto que avergonzoso que otros que dicen que son cristianos atacan a usted y yo digo que sí sí qué vergüenza pero sabe que también es vergüenza los que viven abiertamente en pecado y no sienten mal eres eres tú así otros que andan mal los que piensan de sí mismo y tienen a sí mismo más elevada a otros son llenos de soberbio eres tú uno de estos debes ser avergonzado los que tienen espíritu crítico los que solo viven para causar contiendas se enojan y hablan mal de otros eres tú debes ser avergonzado cuando viene el parecimiento por andar bien no debes ser avergonzado ellos serán los avergonzados estudias tú tu biblia todos los días si no debes ser avergonzado y al fin predicas tú el evangelio has ganado a otros a Cristo si no tú debes ser avergonzado porque ellos van a ir al infierno los que no son salvos y quemar por por siempre y que vergüenza esto se llama vergüenza perpetua y que vergüenza que tú tenías la oportunidad contarles el evangelio pero tú dijiste pero no no quiero padecer porque sé que me van a atacar si predico el evangelio que avergonzoso eres tú si tienes pena de hablar de Cristo a otros así es el mensaje estoy muy cansado espero que pudiste entender y otra vez quiero que preguntas a sí mismo eres tú avergonzado si me dices sí entonces hay que ir a Dios en oración y hablar con Dios y decir Señor lo siento lo siento por esto lo siento Señor que anduve mal yo quiero andar mejor gracias por esto Dios te bendiga nos vemos el otro domingo adiós